Que se pongan a temblar los que hoy han estado provocando violencia en Benito Juárez, porque le vamos a entrar con mano dura cuando lleguemos al ayuntamiento. Que se pongan a temblar los que han provocado y han manchado la imagen de nuestro instituto con corrupción, porque también los van a sacar.